Para convertir en fracción mixta podemos aplicar el método de la división o el directo que es así. El que está abajo, o sea 11, multiplicado con qué número me acerco al de arriba sin pasarme. 11 por 9, 99 se pasa, así que por 8, 11 por 8 es 88. Ya está. Ese 8 que hemos encontrado viene a ser la parte entera. El que estaba debajo, o sea el 11, permanece abajo. Y de 88 para el 91 falta 3 y eso viene arriba. Listo, ya está.